Piden investigar lo que consideran el financiamiento para una campaña de muerte. La Fundación Cía la Vida pidió a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que investigue a las organizaciones que en El Salvador promueven la despenalización del aborto porque consideran hacen apología del delito. También que se investigue los fondos que vienen tanto del Estado como de afuera que hemos averiguado que están entrando miles de dólares para promover este delito en El Salvador. El tema en el país es complejo y aunque las organizaciones quieren que sean las mujeres las que decidan sobre su cuerpo no todas están de acuerdo por diferentes razones. Depende de uno, va. Si uno está de acuerdo, salir así es porque de uno depende de la pareja y no es cuando están así y quieren abortar, eso no se puede. Yo siento de que no está bueno. ¿Por qué? Porque ante los ojos de Dios es malo hacer eso. Esa es una vida que se le quita al bebé. La Fundación Cía la Vida se opone a la despenalización del aborto en cuatro causales que estudia la Asamblea Legislativa. Entre estas, cuando la vida de la mujer está en riesgo o cuando el embarazo es producto de una violación. No existe ninguna razón por la cual se tenga que sacrificar al niño para salvar la vida de la madre. Los médicos salvadoreños actúan correctamente y luchan por la vida de ambos pacientes. En el caso de violación no es correcto darle la pena de muerte al inocente, al indefenso. La Asociación Nacional de la Empresa Privada, a través de un comunicado, expresó su desacuerdo con la despenalización del aborto y exhortó a los diputados a no aprobar las reformas. Merlín Delcid, Meganoticia 19.